Omae wa mo shindelui Omae wa mo shindelui Nani? Nani? Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Que onda raza ya estamos en un nuevo día Hoy vamos a Kyoto Entramos aquí al vagón número uno Aquí están todos Vamos a relajarnos porque ya vamos Hacia Kyoto Bueno raza bien rápido En 23 minutos llegamos aquí a Kyoto Vamos al Kinkakuji Kin en español es oro Así que vamos al templo de oro Es un lugar que tienes que visitar a fuerzas Y vamos a que mi familia lo conozca Ya desde que entras sientes paz, tranquilidad Escuchas las chicharras, pajaritos Y aquí si encuentras mucho extranjero Muchísimo, lo que no hemos visto casi en todo nuestro recorrido Aquí es donde más hemos visto extranjero Y apenas estamos entrando Que son alrededor de las 4 de la tarde Sí Y vamos un poquito tarde la verdad Pero bueno Hicimos varias paradas así Compras de bloqueador Cosas así Ya saben lo que pasa en los viajes Y obviamente entre más tarde visites aquí Va a haber menos turistas Creo que sí, nos tocó muy vacío eh Nos tocó vacío aquí el grupo Templo de oro Templo de oro ¿Verdad Chavi? Sí Este es Aquí dice ¿Qué te parece? Templo de oro Muchísimos turistas Muchísimos turistas Ahora ya estaba mi mamá aquí parada Y le digo ¿Qué haces mamá? Y me dice ¿Viendo? Y le digo Pues sí es cierto Muchas veces queremos estar tomando videos Queremos estar tomando fotos Y no aproximamos el momento en realidad De ver toda esta hermosura A ver Marcelo explícanos ¿Por qué hay dos hoyos? El grande Si latinas O sea que está ahí atrás Suerte Muy bien Pero si latinas al chiquito Es suerte infinita Nunca se te acaba Infinita Para siempre A ver mis papás A ver ¿Vas tú Marcelo? Marcelo va a intentar a la chiquita Ni modo Adiós suerte infinita Adiós suerte infinita Si hay lugares como este de atrás Donde tienes que lanzar la moneda A que caiga un lugar Hay bastantes en Japón Los japoneses son muy supersticiosos Con el tema de la suerte Creen en muchas cosas que les da suerte Y obviamente pues es bueno Para los que tienen el lugar aquí ¿No? Los dueños Un chorro de dinero ¿Cuándo crees que recojan ahí las moneditas? Yo creo que cada noche Cada noche ¿Verdad? Sí Ahí para el yakiniku Para la carne asada gratis Andale Nosotros se la pagamos Si Miren por ejemplo Aquí hay otro atrás Es puro negocio Es puro business Avienten sus monedas turistas Para que crean que tengan suerte Y bueno también los mismos japoneses También avientan dinero Bueno raza Y en caso de que no tengan monedas ¿Qué vale hacer esto? A ver A ver A ver A ver Explícame que son Que es esta tienda exclusiva Como que de puras Puras este Bolsitas O no sé que son O se ponen en los celulares O que son Están chiquititas En forma de estrellita No sé En forma de bolsitas Medallitas Estas cositas que son Mira ¿Qué será Javi? Hasta la Hello Kitty No manches O sea ¿Qué es? Estos son los Omamori 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 en japonés Es proteger Y omamori es Pues la cosa que te protege Ajá Para nosotros son los amuletos Ok Infortuna me salió Infortuna Buena Uy que bueno No Estás siempre preguntando ¿Cuál es la manera? Estás paciente Y modesto Y no seas malo Y serás respeto Y obtener un beneficio Ahhhh Si los japonés también creen mucho en esto también En cosas de la suerte Literalmente como está escrito ahí Es como dictan su vida Pensé que sea Game & Watch No Game & Watch No Game & Watch Mr. Game & Watch Te va a visitar Y si lo hacen en año nuevo En festivos importantes Vienen a estos lugares Bravo Bravo Va a funcionar como quieras Va a traer bien el amor Si no saben que onda con su vida Vengan a estos lugares Y les van a decir como van a estar En temas de amor Dinero Negocios Salud Todo Y ya son las 5 Y ya no están corriendo de aquí Ahorita llegó el guardia enojado El que ven allá Ya está enojado este compa azul Porque si Pues ya no sabemos mucho nosotros Ahora si hay que salirnos Hay que respetar las reglas japoneses Para que No demos mala impresión de los extranjeros Porque por uno Quedan las cosas mal Todos las llevamos Así que vamos Vamos a salirnos ¿Qué les pareció? El templo Padrísimo Padrísimo Digo No se que familias vivieron aquí Pero Se ve que Si vivían con un Lujo destacado En comparativo con lo demás Muy muy bonito Muy precioso Es una naturaleza Estupenda Aquí Una Mini biosfera Aquí Un muy buen lugar Muy recomendado Para venir Excelente Terminamos así La evaluación de este templo Con ese comentario de mi papá Ahora vamos a la siguiente aventura Que es el Bambú forest El bosque De los bambús Vamos para allá Y gente Ya llegamos aquí Al bosque de los bambús Comenzó un poquito a llover ¿Verdad mami? Siiii Y se escucha Cuando los bambús Entre ellos chocan Bien bonito Escuchen Escuchen Wow Yo ya había ido Al templo de oro Que visitamos Hace unas horas Pero a este bambú forest A este bosque de bambús Jamás he ido Entonces es la primera vez Que vengo con la familia Padrísima experiencia Está súper bonito Es un camino Todo un pasillo Lleno de puros Bambús Súper 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 largos Yo no los había visto Tan altos Mío Jamás No sé cuántos años tiene Pero lo vamos a investigar Y eso les vamos a decir Miren aquí pueden ver Mientras vamos caminando Hay cementerios Este es del budismo Tengo entendido Porque aquí las religiones En Japón son dos Principalmente Es el budismo Y el sintoísmo Se divide así En esas dos principales Aunque también existen Algunos católicos japoneses Algunos cristianos Igualmente Y pues sí En muchos lugares así Alrededor de Japón Van a encontrar este tipo De cementerios Ok Vamos a entrar a la siguiente zona Como les digo Es un poco tarde Entonces el sol no está llegando Desde arriba Está llegando desde un lado Así que pueden ver Un poco las tomas oscuras Pero bueno Vamos a seguir con esto Se ve hermoso gente Wow Marcelo ¿Cómo se ve? Parece que está como con un warp ¿No? Como un pasadizo Como que está distorsionada la realidad Ajá Ala Se distorsionó la realidad Wow Parece mentiras Videojuego ¿Cuántos bambús crees que hay aquí? Dos Todo este trayecto de los bambús Estamos todos escuchando El sonido de las chicharras En japonés se dice semi Si intentas subir el bambú forest Hasta arriba ¿Qué hay Marcelo? Nada Nada Árboles Árboles normales Ya no son bambús Miren Mi hermano y yo nos aventamos Hasta arriba Pero no, no vale la pena Vámonos Vamos de regreso Y yo creo que ya Eh Nos vamos de aquí a este parquecito Ya tomamos muchas fotos Yo creo que ya está yendo bien oscuro Y no queremos que oscurezca aquí Mientras nosotros estemos dentro del bosque Porque ahí sí que miedo Familia ya vámonos Porque dicen que aquí se aparecen cosas Vámonos Vámonos Sí ya ¿Quién? ¿Cómo que te parece? No sé ¿Como el panda? El panda fantasma Si dicen que aquí se aparecen cosas Sí, sí Vámonos Vámonos Sí, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué veo raza? Ya estamos en el cuarto día Creo que es cuarto día De turismo Hoy vamos a ir a Nara Y también un ratito a Kioto Para visitar las Puertas Rojas Hola Ya llegamos a Nara Primero vamos a ir a ver a... Ah no, otra vez ¡Hola! Ya llegamos a Nara Vamos primero a comer sushi Y después vamos a ir a ver a los ciervos ¿Por qué bye? No, bye no ¡Vaya ya! ¿Por qué vamos allá? Estamos en búsqueda del mejor sushi de Nara No hemos comido sushi impresionantemente Ya llevamos ¿Cuántos días? Cinco días En Japón Y no hemos comido sushi Pueden creerlo Yo siento que el sushi de aquí no está tan rico Porque el sushi de nosotros tiene mucho sabor Componiéndole pues en carne asada, de trompo, de todo lo que se puede Ya que es un sushi muy natural Que obviamente no tiene todos los aderezos que le ponemos nosotros Vamos a ver cómo resulta Sí, creo que estás muy equivocada mami Vas a ver que sí te va a gustar Ok Si es el sushi real Ok Pero bueno, vamos para allá Estoy viendo estos que son magnetos para el refrigerador Que me gustan un chorro Me llevan a más muy muy especiales De los lugares que estamos visitando Y me gusta apuntarles por ejemplo a la fecha Me llevaría este que es el de los ciervos de nada Y aquí yo le anotaría con mi plumón delgadito permanente La fecha en que venimos todos hoy Y pongo a todos los que vamos a venir Cuesta 500 yenes, bien barato Son como 550 ya con IVA Porque el 10% es el IVA aquí Un saludo Un saludo En total 1,000 pesos Un saludo En total Un saludo ¿Vale? Si ¿Vale? Seguís ¿Vale? 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 Gracias Ahora llegamos aquí a esta placita Todo techadito, bonito Venimos en busca del sushi Nos estuvimos parando en varias tienditas Porque el camino de la estación de Nara Hacia el parque de Nara donde están los ciervos Hay muchas tienditas muy interesantes Kaiten Sushi Se llama Totokin Lo encuentran aquí en Nara Vamos para acá Es una línea literalmente Y ahí están los chefs Y el sushi va dando vueltas por aquí Oye, aquí hablan inglés Wow, en Nara Los mensajes hablan inglés, que bueno También la de la farmacia, hay una chava que habla inglés Bastante bueno para la gente que se preocupa Si se habla inglés o no por acá Sí, sí saben Sí, dice Pau que está caliente el agua Es para el té Si te fijas, puedes poner el té verdecito De ahí lo sacas Es de matcha Este es de unagi Este es de anguila Normalmente la anguila es cara Por eso cuesta 420 yenes Un platito nada más Todos estos precios que vienen Es el precio de cada platito Luego también vienen ingredientes así Tipo wasabi En sobrecitos Yo sí agarro uno de estos A mí me gustan de estos Y miren Nara Normalmente el agua en los sushis La agarras tú Entonces tienes que venir para acá Te paras Ajá Agarras los vasitos De ahí mami Y te vienes para acá Y ahí Ahí está perfecto Igualmente tienen el menú de sushis Que se los entregan los meseros Ok ahí veo el número Viene 57 Es como un California Roll Entonces aquí en el papelito Nuestra mesa es el número 7 Y aquí pones el número del ítem Que en este caso es 57 ¿Y cuántas queremos? Vamos a pedir 3 Y bueno ya Vamos a empezar a comer Aquí le ponemos en el platito la soya Aquí tienen las Este sweet soy sauce Este es soya normal Aquí agarramos los palillos Y agarramos el sushi Le ponemos así tantito soya Y pa' la boca ¿Cómo crees que saben Que comiste y que no? ¿Cómo saben ellos? Ah Es por el código del platillo El platillo Trae cierto color Y de ahí es el precio Que te van a cobrar Entonces puedes estar pidiendo El que se te vaya antojando Y al último la cuenta Y ya Tranquilamente Exactamente Te van contando los platitos Los vas acumulando aquí Y ya mediante el color Te cobran cierto tipo de precio Y ya sale la cuenta final Y ya terminamos aquí El super sushi La verdad es que Si estuvo riquísimo Pero quiero escuchar Las opiniones de mi familia A ver que le parece Su primera vez comiendo sushi en Japón A mí Me encantó La verdad no creí Que me iba a gustar tanto Si tenía la idea Ya del sushi de Monterrey Creí que iba a ser Demasiado diferente Y me encantó Creo que me gustó más Que el de Monterrey Mi favorito fue el de anguila Y ese se Sentía que se derretía Como que la anguila en mi boca Y el salmón también está delicioso Mucho más rico que el de Monterrey Sí, yo también Cumplió totalmente Mis expectativas altas Que no pensé Que me fuera a gustar Yo pensé que iba a ser Un sabor muy fuerte No sé Quizás Los mariscos Que vienen crudos Obvio Probé el de salmón Probé el de tuna Probé el de anguila Probé El clásico De nosotros El California Roll Así delgadititos Pero tiene un sabor Exquisito Aquí aunque el arroz Es nada más hervido O está hecho Nada más al vapor Tiene un sabor muy diferente Al arroz Que nosotros cocinamos En Monterrey O en México No sé que tiene ese arroz De sushi Que hacer de mentiras Porque no tiene el sabor Que tiene este Aún siendo insípido Tiene un sabor Bien delicioso No te iba a gustar Yo pensé que no me iba a gustar Pero sí me gustó mucho Delicioso Volvería a comer Me voy a llevar a mi casa A Monterrey Para prepararles Cuando llegue Este A mi familia Y a mis amigas Que quieren un chorro Les voy a hacer los sushis Así elgadititos Me voy a llevar de aquí Arroz Me quiero llevar jengibre Que tiene un sabor Súper diferente Al de Monterrey El jengibre ya curado Que dice Javier Que existe Y quiero llevarme también ¿Qué otra cosa He dicho Que me quería llevar Del arroz Ah La mayonesa La mayonesa Que es bien diferente A la de Monterrey Delicious Personalmente No soy alguien Que le guste demasiado La comida de mar Pero me fui a lo básico Y pedí unos 6 sushis Chiquitos Que venía con arroz Traía camarón Y mayonesa Entonces yo creo que Si no eres Como de muy abierta Sabores de distintos peces Te vayas a lo básico ¿Te gustó? Me encantó Me encantó Y le puse la salsita De soya tipo ponzu A la ponzu Sí, eso es raro En los sushis Casi no encuentras ponzu Encuentras la soya Que sabe a sal No con limón Como la comemos allá Más en México Pero sí Aquí raramente había ponzu Me encantó Completamente volvería Y la experiencia De estar en una hilera Y tener el sushi Rodando en frente de ti Está bien padre Lo que me gustó Lo que me gustó pues Es que desde cuenta Yo siempre que voy a un lugar Así nuevo Ya sea México O donde sea Trato de probar cosas Que no he probado antes Entonces probé como que La unagi O sea que según yo Es esta anguila Este Deliciosa Creo que nunca la había probado Este Me gustó Me gustó Y después también Agarré otro Que era como Con rollito de sushi Pero como que Con una pasta Café Y cangrejo Y creo que No sé si La café No sé qué era exactamente Miso Y estaba delicioso También Yo les recomiendo Mi sugerencia Es si van a lugares O sea nuevos O así de comer Piden cosas que nunca Han probado en la vida O sea es lo padre O sea como que Qué flojera Siempre estar pidiendo lo mismo Excelente No pues sabores Realmente reales Muy fresco Todo el pescado Marisco El arroz recién hecho No 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 Formidable Sabores O sea aquí sí son Los sabores originales ¿Verdad? Entonces este Excelente Excelente Pues ahí lo tienen Raza El sushi es buenísimo En Japón Así que si creen Que les gusta el sushi De su país Vengan a Japón Para probar el verdadero Bueno ahora sí Ya vamos A los venaditos Chiquitos ¿Qué tal? Ándale 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 Chiquitos Unos niños bullies Estaban molestando a un venadito Y el niño se cayó ¿Y qué dijiste? Karma Raza, llegamos aquí Al parque de los ciervos No hay ningún ciervo Pueden ver, está todo vacío ¿Por qué? Porque obviamente después de comer Da el mal de puerco, que en este caso sería El mal de ciervo, y están acá todos descansando Chequen Ya se están durmiendo Abajo de la sombrita, viene Agustín Hombre, le siguen dando a comer Están bien llenos Ya ni quieren comer No sé si serán felices Estos ciervos con tanta gente Si se va a hacer la gente alimentándonos Comiendo la fuerza Pero pues bueno, mientras los acaricien y los cuiden Está bien, ahí está mi papá Por un ciervo También me pregunto Muchos le dan de comer Pero cuántos les dan de beber Probablemente estos ciervos también tienen sed Y nadie les da agua Deberíamos buscar Cómo darles agua Aquí están todos los machos Y algunas hembras también por ahí Y si el niño de allá sigue molestando al ciervo de allá Se me hace muy extraño aquí en Japón Que hay tantos reglamentos Tantas reglas Tanta educación Tanta disciplina Que la Claro Que dejen que a los venaditos Nos moleste la gente Porque ese niño que está ahí Tiene molestando al venado más de media hora Este, lo acaricia Le pega Quiere que coma fuerzas Y nadie le dice nada Ni el papá sabemos quién es Entonces pues se nos hace muy raro Que no cuiden a los venaditos Ala, ala, ala Se me acercó este Piensa que es conmigo esto Una entrevista ¿Cómo estamos el día de hoy señor? Me parece perfecto el día Pero hay mucho niño Y me está molestando Quiero que se larguen todos Y me dejen mi hábitat Y pues sí De eso se trata El parque de Nara Es darles de comer A los ciervos Mientras están descansando O mientras están paseando por el parque Está tranquilo Está padre Me parece que está dando agua Pero no suelta el bote Bueno La está disfrutando bastante Ahí está Rasita Ya mero regresamos de Nara Vamos a Kioto Pero antes les quiero enseñar El hack Uno de los major hacks De aquí De Japón Normalmente en estas tiendas De conveniencia Como el Lawson Family Mart 7-Eleven Van a encontrar Estos vasos con hielos Que en realidad sirven Para el Ice Koji Es para el café Latte frío Pero también lo puedes utilizar Nada más te compras este Y no lo llenas de café Si no te lo llevas Y compras una bebida aparte Entonces te sirve Como un vasito con hielos Esta presentación Cuesta 120 yenes Son alrededor de 14 perros mexicanos Alrededor de 70 centavos estadounidenses Y lo que van a hacer es Compran su vasito Pueden comprar algún tipo de bebida alcohólica Si quieren Coca Refresco Un jugo Agua quizás también Y nada más se lo echan así Bien bien rico Y pues tienen la garantía De que su bebida va a estar bien fresca Y ahorita La verdad es que Si está haciendo bastante calor No es si ven todo este solazo Es el verano Aquí en Japón Entonces si Esto te aliviana bastante Se lo recomiendo muchísimo Cuando vengan a Japón Compren vaso de hielos Y también la bebida aparte Patrocín no pagado por cierto Ya estamos aquí en estación de Nara Porque vamos hacia Kioto Aquí el JR Pass Si se acepta aquí Acuérdense Entonces Si compran el JR Pass Desde todo el país Aquí se pueden transportar En la Nara Line Igualmente En internet Cuando estén checando en Google Maps La ruta que quieren tomar Ahí viene el nombre de las líneas Ustedes pueden abrir otra página en Google Y ponen en Google El nombre de la línea JR Pass Y ahí les va a aparecer la información Si el JR Pass es válido para esa línea o no Un tip que también les recomiendo Es traerse de estas pilas recargables Las baterías recargables Son importantes Porque van a estar viajando Durante todo el día Y aquí en Japón es difícil encontrar Puentes de luz Puentes de corriente Entonces sí Llévense su batería Y ahorita estamos aquí esperando El siguiente tren Ya estamos en la estación de Kioto Pero estamos esperando un tren Para ir a las puertas rojas Que se llama Se me fue el nombre Fushimi Nari Taisa Creo que se llama Y les quería enseñar algo bien padre Aquí en la estación De varias estaciones de Japón Hay muchos niños obviamente caminando aquí Por las estaciones Y crearon los de la empresa Este monito Es un monstruo Y este monstruo aquí dice Skima Aruyo Y este monstruo lo crearon Para ahuyentar a los niños Para que no se acerquen más para allá Que no estén cerca De las vías del tren Que pueden ser peligrosas Entonces Los que crearon este monstruo Esperan que los niños tengan miedo Y no se acerquen Y es una manera Para prevenir a los niños Que se caigan Por estas vías de tren ¿Qué opinan? ¿Creen que sea efectivo? ¿Creen que no? Pónganlo ahí en los comentarios Y bueno gente Finalmente llegamos aquí A Fushimi Nari Taisa Las puertas rojas Pau Esto es lo que más quieres visitar tú ¿No? Sí Las puertas rojas de Kioto Finalmente Estamos Después de Visitar Nara Aquí En Kioto Las puertas rojas están hasta allá Dicen que son como 10 mil puertas Y de hecho la gente va subiendo Va subiendo Va subiendo Las puertitas Hay unos que llegan Hasta el final Hay otros que no llegan hasta el final Nada más vienen por la fotito ¿Nosotros qué vamos a hacer? ¿Quieren llegar hasta el final o no? Claro No sé si lleguemos la verdad Se tienen que quedar aquí en el blog Para descubrirlo Porque tenemos una reserva De una carne asada súper rica Y no sé si alcancemos de tiempo Vamos a tener que meter el turbo A las nueve Tenemos que estar allá Pero bueno Vamos a ir disfrutando De esta experiencia Fushimi Nari Taisa Cambiaron el sistema De lavarse las manos Ya lo hicieron más rápido Ahora nada más es así Mano derecha Mano izquierda Luego juntan agua Se pueden lavar la boca Y la escupen Para purificarse completamente Porque ya vamos a entrar Aquí con el dios Miren ahí tienen Como este lugar Nosotros entramos Por acá Por esta puerta Y llegamos caminando Esto hasta aquí Y vamos a ir para allá Vamos a pasar por todas 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 vas del lado contrario ves todas estas letras negras y se preguntarán qué son bueno aquí del lado izquierdo viene el nombre de la familia o de la empresa que compró esta puerta roja que dio el dinero al gobierno para poner esta puerta roja y de este lado es el año en que se puso la puerta roja por ejemplo aquí dice Heisei Niju Kyunen Ichigatsu o sea que lo pusieron en el Heisei 29 en enero Heisei 29 es creo que es 2016 o 2015 si no me equivoco preguntar a mi papá que si cada vez estas puertas estaban siendo más grandes porque si chequense ahora se hicieron más grandecitas aquí estamos es un santuario sintoísta del año 711 incluye un sendero de cientos de tori si tori es estas puertas rojas ahorita ya se hizo de noche por acá son las siete y media aproximadamente y hasta toda noche estábamos siendo devorados por todos los mosquitos un chorro de zancudos verdad demasiado zancudos y está húmedo vamos a subir un poquito más y luego ya nos vamos para la carne asada también si te cansas a medio camino hay maquinita de bebidas estas están en todos lados mami puede estar en el infierno y si ese infierno es japonés va a haber una de estas en el infierno fuimos fuimos abandonados uno por uno mami nada quedamos tú y yo si mijito no importa vamos venir desde monterrey y atravesar el todo el pacífico para no venir aquí por dios vamos hijo vamos vamos go go en los comentarios me dicen que te eres bien joven mami que pareces hermanita ya ando cayendo ya ando cayendo bueno ya ahora si llegamos no llegamos hasta mero arriba porque se nos acaba el tiempo vamos a ir a la carne asada llegamos hasta acá nos faltaron como unos 500 metros para llegar hasta la cima pero bueno estuvo padre llegamos de regreso si nos están comiendo los zancudos eso sí tríganse de repelente de mosquitos importante para este tipo de viajes en verano en japón y bueno nos vemos allá en la carnita qué dices hola oye es que hay unas calcetas unos calcetines pues no lo normal es tallas de 25 27 centímetros yo soy 28 28 y medio pues no lo encontré es correcto yo cuando regresé a méxico por primera vez ahí en el 2019 les traje a mis amigos calcetas y las más grandes que encontré eran de 27 centímetros es lo más grande que vas a encontrar aquí bueno en tiendas así donde venden souvenirs porque si aquí los japoneses tienen el pie chico no son de pie grande como otros países si quieres de pie grande pues si vas a batallar un poquito en encontrar calcetines de tu talla vamos hacia allá estamos aquí en la carnita asada puro bambú si se ve bueno aquí va llegando la comidita esta es la entrada bastante buena se ve está muy bonito el lugar chiquense y en el fondo tenemos el río acá atrás aquí va la carnita y esa carnita la vamos a poner aquí en el asador que es esa tarjeta el nombre a ver vamos a leer que dice viene el número de la vaca donde se crió ahí es broma si en serio por quien fue producido y que tipo de sangre tiene fue producida en shizuoka como cuantas parajitas de pikachu este hipoteca es el plato principal la cita y ahí vamos varios pedacitos de carnita entradita también placer placer papi tú me has invitado como 30 mil veces toda una vida claro claro gracias papi vamos ahora si ya estamos en lo último el postrecito como esta? esta bueno? salud por este viaje 2023 en Japón bueno por todos los que estaban pendientes aquí sale todo lo que estaba pendiente salud salud ya aquí terminó la cenita que te pareció Marcelo? deliciosa te estuvo buena no? mil de diez entrenamos bien llenos ya somos los últimos como siempre los últimos vámonos vámonos no no me diverté genial , si , tampoco no si , si .